El pulpo se mela, los centáculos son parecidos al cordón umbilical, entonces la idea del pulpo es, uno, disminuir el estrés del niño para que él pueda seguir pensando que está en la panza jugando con los centáculos del pulpo, dos, que no se sienta solito, que se sienta acompañado y una ventaja muy importante para nosotros, el personal de salud, es que el niño al tener las manitas ocupadas no se nos arranca ni las ondas de alimentación ni los tubos para respirar y esto nos disminuye también los tiempos de estar centro hospitalario. Entonces los chicos cuando se van para su casita pues se llevan sus pulpos también.